El circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia regresaba un mes después de su última prueba y tras las fiestas de fallas. Lo hacía con la renovada Voltapeu de Nazaret, que en su décima edición volvía a batir un récord de participación con más de 5.400 corredores cruzando la línea de meta con el chip reglamentario. Una muestra más de la pasión y fidelidad de los corredores valencianos en estas pruebas que discurren por los barrios de nuestra ciudad. En esta ocasión volvían a madrugar en la mañana del domingo con la intención de hacer deporte en solitario, en pareja, en grupos o incluso con los más curiosos acompañantes. Ante el aumento de participantes en cada carrera y para evitar problemas a los corredores, la organización decidía este año un acertado cambio en el recorrido de esta clásica prueba por el barrio de Nazaret. Así se cruzaba por primera vez el puente de Astilleros desde el barrio de Nazaret hacia el puerto y también en sentido inverso antes de completar el tramo final de los 6.075 metros que costaba el recorrido. El regreso del circuito de carreras populares de Valencia contaba con una importante novedad de la décima Voltapeu a Nazaret y es que se cambiaba parte del recorrido incluyendo la ida y vuelta por el puente de Astilleros. Fue una pequeña modificación pero muy bien recibida por los atletas populares que a pesar de tener que hacer un esfuerzo extra para superar las rampas de este puente agradecían evitar correr por calles más estrechas y sobre todo ese plus de motivación que supone cruzarse en la marcha con otros corredores al aprovechar los dos sentidos y carriles del puente. Un pelín duro, un pelín duro, la bajada, luego la subida, vuelves a bajar, vuelves a subir, la verdad que sí. El año pasado las calles eran más estrechas y había más complicado correr. Justamente cuando estábamos en carrera lo he comentado de que se hace mucho más ameno en las carreras cruzarte con la gente, tanto los que van por delante como los que van por detrás. Todos los que íbamos íbamos saludando. Un acierto, la verdad que un acierto el cambio de recorrido. Sí, sí, porque yo es la primera vez que lo hago y muy ancho y claro el asfalto está muy bien. La verdad es que estoy muy contento y cansado. En la carrera, Yaguadu Meyal, corredor del Cárnica Serrano, imponía un fuerte ritmo desde el inicio que hacía sufrir a sus perseguidores. La ventaja que mantenía durante toda la carrera se impuso hasta el final proclamándose vencedor con un tiempo de 18 minutos y 15 segundos. En chicas se imponía Raquel Landín, que tomaba más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidoras acabando con un crono de 21 minutos y 5 segundos. Sí, siempre es bonito a los momentos estos de las carreras que vas tú por un lado y te vas viendo cómo van las otras personas por el otro. Siempre se agradece, parece que no, te vas fijando en ellos y sin darte cuenta ya son unos 400 metros que se te pasan volando. Yo por ejemplo en Fallas no he estado aquí, tenía un campeonato fuera en Ávila y ya aproveché para quedarme allí a entrenar. Pero sí que es verdad que la gente que se ha quedado aquí ha salido mucho de fiesta, yo lo sé por gente que entreno, que a la vuelta el miércoles de las fallas estaban... no estaban, no estaban. Hemos estado ahí dos días que me ha costado mucho moverlos, pero ya hemos vuelto con fuerza. Una semana después de las fallas y antes del descanso de Semana Santa, los atletas populares no quisieron faltar a esta cita del circuito de carreras de Valencia que tuvo a los corredores del club paterna runners entre los más numerosos y además hicieron de prácticos al resto. Valía la pena, por lo tanto, el esfuerzo de correr tras la resaca fallera. Hombre, claro, apetecía mucho correr esta carrera, 6 kilómetros, también la habíamos nombrado desde paterna runners carrera del club y hemos venido en total 54 participantes. Siempre, siempre digo que esta carrera es para iniciarse en la running, es la ideal. Pues la verdad es que sí, ya queríamos mover las piernas y es la tercera vez que vengo a correr y estoy contentísimo porque yo creía que hoy no iba a terminar, pero me han respondido las piernas y muy bien, muy bien. Está claro que no hay fiesta ni parón que pueda con la fuerza de esta marea de correos populares y la pasión que despierta ahora mismo el circuito divina pastora de carreras populares de Valencia. La próxima cita será el 4 de mayo con una carrera imprescindible, la séptima carrera popular nocturna Benimamed Feria de Valencia. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!